Señora Aura Marina Santa Cruz, Presidenta del Taller de Manualidades CAAM Tulcán, compañeros del Centro de Salud de Tulcán. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, en cumplimiento del artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y con el compromiso de transparencia en la gestión pública, procede con la exposición de Rendición de Cuentas 2022. El IES es una entidad cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia, enfocada en trabajar por sus asegurados. En el presente informe, el Centro de Salud B, Tulcán, da a conocer a la ciudadanía las gestiones realizadas por este establecimiento de salud durante los meses de enero a diciembre del 2022. Resaltamos los diferentes niveles de cobertura y atención generados por nuestras dependencias, así como los logros alcanzados tanto en las áreas administrativas como en las prestaciones de servicios de los seguros especializados. Todas estas acciones facilitaron la implementación de las políticas públicas para la igualdad intercultural, generacional, de discapacidades y de igualdad de género. Con esta introducción, queremos dar paso a que tome la palabra la doctora Jimena Narváez en su intervención en la rendición de cuentas 2022. Buenos días, muchas gracias, señor doctor Wilber Ruiz, director provincial y escarchil, doctor Johnny Romero, director del Centro de Salud B, San Gabriel, estimados representantes de cada una de las asociaciones de jubilados que hoy se han dado el tiempo para acompañarnos, estimados compañeros administrativos y técnicos que en medio de sus ajetreadas tareas también están presentes en este momento, compañeros todos. En cumplimiento a la normativa establecida respecto a la transparencia y al control social, damos inicio a la rendición de cuentas del periodo comprendido de enero 2022 a diciembre 2022. Es importante iniciar hablando sobre la cobertura. El Centro de Salud B, Tulcán, es una unidad del Seguro General de Salud ubicada en la ciudad de Tulcán, de la provincia del Carchi, y tiene prácticamente para su trabajo lo que corresponde al distrito Huaca-Tulcán. Sin embargo, como ustedes conocen, nuestra unidad recibe pacientes de las unidades médicas del IES, de San Gabriel, también del Ángel, y de igual manera de las unidades de toda la provincia del Seguro Social Campesino. Nuestra población afiliada integra aproximadamente 27.276 usuarios, que seguramente no contempla este valor los hijos menores de 18 años y a quienes como cónyuges se les puede habilitar también el servicio. Durante el año 2022 se realizaron atenciones a los afiliados, a los beneficiarios, tanto de nuestra localidad como de toda el área de influencia que hemos mencionado. Esto es importante considerar porque nuestra unidad por los servicios, por su cartera ampliada y que pues tratamos de seguir mejorándola, siempre tendrá abiertas las puertas, no solo a los usuarios que nos corresponde, sino también a los de la provincia. Y por qué no decirles también que recibimos afiliados que vienen desde Esmeraldas y desde Sucundíos. En el presente informe nosotros vamos a presentar las acciones realizadas, los avances y logros obtenidos por el Centro de Salud Betulcán durante el año 2022. En lo que respecta a talento humano, durante el año 2022 nosotros terminamos con una plantilla de 49 trabajadores, de los cuales 8 son administrativos y 42 operativos. Es importante considerar que en el año 2022 se logró integrar a nuestro equipo a un oficinista que se encuentra en atención al usuario, farmacia y demás servicios a los que se le asigne y también logramos integrar un médico familiar para fortalecer los servicios de atención en consulta externa y también fortalecer el servicio de visita domiciliaria. En cuanto al abastecimiento de medicamentos, nuestra unidad en el año 2022 cerró con un 85% de abastecimiento. Hubiésemos querido alcanzar a llegar al 100%, lastimosamente ya situaciones administrativas del CERCOP hicieron que cierta empresa pueda tener la posibilidad de hacer entregas prorrogadas de medicamentos importantes como los Sartan, Metformina, que son de uso común permanente sobre todo para la población que tiene patologías crónicas. Estos medicamentos hasta la fecha no han sido entregados a la unidad, sin embargo están comprados, están adquiridos y es por eso que nosotros no logramos cumplir con la meta del 100%, que no corresponde a una falta de gestión, sino a una falta de entrega de la casa comercial que ganó el proceso de contratación. En cuanto al abastecimiento de dispositivos médicos, nosotros cerramos el año 2022 con un 92% de abastecimiento, que es un porcentaje importante que nos permite ofrecer la atención de una forma adecuada. Como ustedes conocen, todo lo que es abastecimiento de dispositivos y medicamentos corresponde a asignaciones presupuestarias que nos hacen desde la ciudad de Quito y tenemos que cumplir lineamientos, es por esto que el comportamiento del abastecimiento, sobre todo de medicamentos, no fue lineal o no fue ascendente, sino estuvimos bajando durante unos meses y luego, gracias a la asignación presupuestaria, nosotros ya logramos subir y cerramos con estos valores nuestro abastecimiento. Durante el año 2022, nuestra unidad médica facturó un millón quinientos noventa y cuatro mil ciento sesenta con setenta y cinco centavos. ¿Este dato por qué es importante? Porque nosotros, como unidad médica, pertenecemos a una aseguradora del seguro del IES. Entonces, todo lo que nosotros trabajamos aquí se factura y es una producción que hace económicamente nuestra unidad médica. Entonces, ventajosamente, pues esto ha ido creciendo. No podemos comparar porque estuvimos frente a una pandemia que no permitía tener con normalidad los servicios, sin embargo, pues nuestras cifras han crecido en la facturación. Un logro importante que se generó en el año 2022 es la apertura de la ventanilla de admisión y estadística, que nos permite más o menos atender una afluencia de trescientos pacientes diarios. En febrero del año 2022, logramos abrir la ventanilla de tal manera que los usuarios pueden llegar y solventar sus dudas, inclusive recibir la asignación de turnos conforme a la disponibilidad de las agendas. Eso, pues lo que nos permite es que el usuario venga y tenga ese contacto directo, y sobre todo, nos permite solventar sus inquietudes cuando vienen a la unidad médica. De igual manera, nosotros hemos fortalecido el área de información para coordinación y gestión de pacientes en lo que se refiere a referencias y derivaciones. Tenemos un equipo conformado por nuestra compañera trabajadora social y una médico asignada para esas funciones, lo cual nos permite tener esa ventanilla en donde el afiliado tiene una orientación clara y se le entrega a tiempo sus trámites. Durante el año 2022, también se logró fortalecer el área de epidemiología. Un logro importante que tuvimos es que logramos comprar nuestras propias pruebas para COVID. Durante los años anteriores, estuvimos realmente pidiendo prestado en esa coordinación interinstitucional que fue muy buena con el Ministerio de Salud, pero en el año 2022, ventajosamente, nosotros pudimos adquirir nuestras propias pruebas y de esta manera hemos fortalecido la atención para nuestros afiliados. Durante el año 2022, de igual manera, nosotros hemos logrado incrementar nuestro servicio de visitas domiciliarias. Hasta hace un año, únicamente teníamos un médico familiar que se encargaba de las visitas domiciliarias. Sin embargo, hoy ya tenemos prácticamente todos los días cubiertos y dos médicos que están realizando esa función. Como ya les había mencionado, pues, contratamos un nuevo médico familiar que nos acompaña y nos ha ayudado a fortalecer el servicio. Y hay que recalcar que la asignación presupuestaria que nos dieron para medicamentos e insumos no fue la necesaria para cubrir las necesidades de la unidad. Con el equipo administrativo hicimos varios ajustes y priorizamos la adquisición de medicamentos e insumos llegando de una asignación que tuvimos de 30 mil dólares a adquirir 60 mil dólares. Entonces, es importante recalcar porque muchas veces desde Quito no nos asignan lo suficiente y nosotros acá tenemos que dejar de hacer otras cosas para priorizar el tema de medicamentos e insumos. Otro logro importante es la dotación completa de equipos de protección personal y prendas de protección al equipo de atención prehospitalaria. Se les entregó uniformes a los compañeros de enfermería, de rehabilitación, se dotó de sus mandiles al personal médico y de igual manera uniformes al personal del laboratorio y a los compañeros auxiliares de servicio. Porque para que ellos puedan seguir haciendo sus funciones necesitan también ellos estar bien cuidados en lo que respecta a su seguridad y su salud. En el área de rehabilitación hubo un logro muy importante. Tuvo aprobada la adquisición de equipos para fortalecer el servicio. En el año 2022 aunamos esfuerzos junto con los compañeros operativos y los técnicos administrativos que son quienes nos asesoran, nos ayudan. Movimos presupuesto, buscamos presupuesto y en este año se logró adquirir un equipo de atracción. Logramos adquirir, cambiar dos caminadoras que ya estaban, ya habían cumplido su tiempo útil. De igual manera hicimos la adquisición de electroestimuladores y de varios implementos que permitieron fortalecer la atención que reciben los usuarios en el servicio de rehabilitación. Esta inversión en el año 2022 fue por un monto de aproximadamente 22 mil dólares. En cuanto a la unidad a la nuestra ambulancia, nuestra ambulancia ha cumplido su tiempo de vida útil. Sin embargo, se han hecho todos los esfuerzos para continuar con los mantenimientos, mantener la operativa y dar continuidad a la prestación. Estamos anclados al ECU, de tal forma que se han podido atender emergencias de población afiliada y no afiliada y se ha priorizado el transporte de nuestros afiliados cuando así lo han requerido a la ciudad de Ibarra o a la ciudad de Ibarra. Otro logro importante fue el conseguir una central de oxígeno para el servicio de enfermería. Quienes han tenido que pasar por ahí veían que estábamos con los tanques grandes al lado de las camillas de los pacientes. Hoy todo eso llega a través de un sistema que permite solamente abrir una válvula y ponerse la mascarilla y usarlo. Eso también ha sido un logro importante dentro de lo que es nuestra gestión en el año 2022. Los objetivos que nosotros nos hemos propuesto están alineados a los objetivos institucionales y al plan estratégico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para los años 2018 a 2028. Conforme a esta planificación se presenta la ejecución presupuestaria del año 2022 así como también un resumen de los procesos de contrataciones realizados en el periodo fiscal 2022. Una de las situaciones que a nosotros nos exigen es el de implementar políticas de igualdad entre la población. En cuanto a las políticas públicas interculturales se realizaron atenciones a beneficiarios del seguro social campesino y a poblaciones prioritarias como población menor de 5 años, mayor de 65 años y mujeres embarazadas dentro de lo que es el cumplimiento de estas políticas públicas. En lo que refiere a las políticas públicas generacionales nosotros nos hemos empeñado en trabajar con un grupo que para nosotros es muy especial que es el grupo de adultos mayores. Hemos tratado de trabajar a través del programa de envejecimiento activo del IES manteniendo activo el taller de la memoria y trabajando arduamente junto con la dirección provincial para sacar a flote los talleres. Sin embargo, pues mientras logramos ese objetivo prácticamente a través de nuestro taller de la memoria las visitas que se han realizado en la unidad médica a los adultos mayores en atención médica, odontológica y servicio de laboratorio nos han permitido más o menos atender de esta manera a 80 adultos mayores aparte de los que por demanda espontánea han venido a la unidad. En lo que se refiere a políticas públicas de discapacidad de igual manera se ha dado atención prioritaria a mujeres embarazadas y pues nuestros espacios físicos se han tratado de adaptar para que existan los accesos que corresponden y la prioridad en la atención a las personas con discapacidad. En cuanto a políticas públicas de género en la unidad médica nosotros ofrecemos la atención sin contemplar ningún tipo de discriminación ni priorizar atenciones a grupos que no sean los establecidos como prioritarios. En cuanto a políticas públicas de movilidad humana si bien es cierto nosotros no podemos abrir la puerta a personas extranjeras de hecho a personas que no son afiliadas sin embargo a través de nuestro servicio de atención hospitalaria de nuestra ambulancia hemos logrado atender a personas también en movilidad humana. En lo que se refiere a la ejecución programática nosotros como IES hemos estado anclados a lo que es la IES por resultados somos evaluados mensualmente a través de varios indicadores y estos indicadores pues lo que buscan es tratar de ir incrementando la sostenibilidad del fondo de salud que es a donde nosotros pertenecemos incrementar la calidad y el control del gasto de los recursos asignados a nuestra unidad e incrementar la calidad de atención de las prestaciones que es lo que procuramos hacer cada día al ofrecerle nuestros servicios. En esta diapositiva ustedes pueden ver la ejecución programática y presupuestaria. Nosotros recibimos una asignación de un millón quinientos cincuenta y un mil dólares ochocientos noventa mil con dieciocho centavos el gasto corriente fue de un millón quinientos diecinueve mil ochocientos cinco con dieciocho centavos el ejecutado de un millón cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos un con treinta y dos centavos y el gasto de inversión planificado de treinta y dos mil ochenta y cinco centavos ustedes ven que dice gasto de inversión ejecutado cero es porque nosotros los equipos de rehabilitación que adquirimos no los pudimos cancelar en el año dos mil veintidós sino que la cancelación se realizó en el año dos mil veintitrés en el mes de enero y es por eso que que hay ese ese cero ahí pero corresponde a lo ejecutado nosotros realizamos quinientos treinta y ocho procesos de contratación por el método de ínfima cuantía por un valor de ciento cuarenta y seis mil y quinientos veintiuno con cincuenta centavos como ustedes verán lo que nosotros programamos al final fue lo que nosotros ejecutamos ¿a qué corresponde la mayoría de estas compras? a medicamentos e insumos esto es todo lo que se ha logrado comprar prácticamente en ese año subasta inversa electrónica se realizaron cuatro procesos por un valor de sesenta y nueve mil con treinta centavos en este proceso está incluido la adquisición de los equipos y también el proceso de vigilancia para la unidad médica tenemos nueve procesos de régimen especial por treinta y cinco mil ochocientos ochenta y nueve con veintinueve centavos y de catálogo electrónico ciento dieciocho procesos por treinta y un mil quinientos cuarenta y uno con cincuenta y siete entre los procesos de ínfima cuantía y los procesos de catálogo electrónico es lo que se ha comprado entre medicamentos y también dispositivos que es nuestra prioridad para ofrecerles los servicios a ustedes es importante considerar que durante el año dos mil veintidós se realizaron cincuenta y cuatro mil cincuenta y ocho atenciones dentro de la unidad médica sumado también a que tenemos dispensarios anexos en la cooperativa Pablo Muñoz en el municipio en el gobierno provincial que también nos suman esas atenciones en la odontología se realizaron siete mil seiscientas setenta y siete atenciones se realizaron dos mil ochocientos estudios en el servicio de rayos X nuestro servicio de laboratorio tuvo una producción de veintitrés mil seiscientos cuarenta y nueve procedimientos rehabilitación realizó sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y un procedimientos a nuestros afiliados se realizaron sesenta y seis procedimientos ginecológicos por parte de nuestra profesional ginecóloga y es importante contemplar que durante el año dos mil veintidós todavía se atendieron seis mil seiscientos cuarenta y ocho pacientes en contingencia viral que tiene que ver con el COVID que pues ahora recién ya fue declarado terminada la pandemia hasta este año dos mil veintidós era importante tener este servicio ¿sí? y de igual manera nosotros tenemos que aparte de las agendas que nuestros médicos las tienen preestablecidas a través del call center o de los medios por los que ustedes toman los turnos prácticamente nuestros médicos han hecho ampliaciones de mil seiscientos ochenta y tres turnos es decir aparte de sus turnos que ellos ya tenían han organizado su agenda y su tiempo para atender un poco más de lo que está establecido en la normativa nuestro trabajo también es que cuando a ustedes no se les puede resolver el proceso de salud aquí se busque en donde atenderles y es por eso que nosotros hemos hecho mil quinientos sesenta y nueve referencias a otros hospitales del IES por necesidad del paciente y también hemos hecho mil doscientas veintinueve derivaciones cuando nos es posible que la atención se realice en el hospital provincial del ministerio o en otros prestadores externos que están abiertos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social nuestra ejecución presupuestaria llegó al noventa y tres por ciento es decir del cien por ciento que nos dieron nosotros nos gastamos casi toda la plata no alcanzamos a gastarnos toda porque hubieron procesos que costaron un poquito menos y ese dinero ya no alcanzamos a reprogramarlo para ponerlo pero prácticamente hemos ejecutado un noventa y tres por ciento de lo que nos asignaron que pues el compromiso es seguir utilizando los recursos que nos dan para continuar consiguiendo más beneficios para nuestra población afiliar yo quisiera recalcar que todo lo que nosotros hemos logrado durante este año no es un trabajo de la dirección realmente yo agradezco a mi equipo que está sentado al lado derecho de ustedes adelante si nuestro compañero Román Chenaz que es el responsable de talento humano quien estuvo peleando conmigo para conseguir integrar a nuestro médico familiar y a nuestro nuevo compañero administrativo nuestra compañera Ingrid Oñate que es quien está pendiente y dice por aquí me sobra dinero hagamos esto doctora nuestro compañero Edwin Revelo encargado de compras públicas que nos ayuda a hacer las cosas bien a comprar como corresponde a hacer los procesos de forma adecuada de tal manera que nosotros no tengamos inconvenientes mañana con las entidades de control la ingeniera Pamela Herrera que realmente es todóloga en la unidad nos ayuda con los procesos de contratación con la asesoría y nos ayuda a sostener muchísimas cosas que son necesarias para ir sacando tengo aquí también a mi coordinador a mis coordinadores de servicios no están todos pero a través de ellos la licenciada Reyes la tecnóloga Karen por ahí está la licenciada Rosario Bravo que prácticamente son mi soporte mi puntal para que a través de ellos como líderes en sus servicios podamos seguir ofreciendo servicios de calidad con calidez y oportunos para nuestra población afiliada y para quienes pido un aplauso por favor de igual manera yo sí quisiera resaltar el apoyo que hemos tenido desde la dirección provincial del IES Carchi tanto con la administración que salió como ahora también con nuestro nuevo director que definitivamente sin el apoyo de ustedes no es posible muchas veces escalar hasta los niveles que debemos para conseguir los objetivos institucionales de igual manera resaltar que a través de la coordinación interinstitucional con los directores de San Gabriel y el Ángel nos hemos vuelto aliados estratégicos para cumplir para poder solventar situaciones urgentes también para ustedes mi agradecimiento eso es todo lo que yo les podría indicar queda a disponibilidad de ustedes este informe de rendición de cuentas y agradezco mucho su tiempo su presencia y su atención muchas gracias queremos agradecer y felicitar a la doctora Jimena Narváez por su intervención por su magnífica intervención y muy comprensiva y en este momento queda abierta la participación de todos ustedes si alguien desea hacer alguna pregunta alguna intervención pues está abierto y se le entregará el micrófono buenos días buenos días a todos quiero empezar esta mañana felicitando doctora por esta obligación profesional que está enmarcada en norma que si bien es cierto nosotros nos debemos a la norma pero más que la norma son los resultados evidentes y constantes que demuestran y reflejan el trabajo diario y constante que estamos realizando en cada uno de nuestros diarios convivientes la dirección provincial y escarchi con las unidades médicas lo que hemos querido es básicamente poner a disposición de ustedes de la ciudadanía del cuerpo de afiliados guilados y pensionistas de las actividades que venimos desarrollando en el día a día quiero felicitar doctora a través de usted al equipo administrativo al equipo médico operativo porque en realidad como mencionábamos ayer en la dirección provincial en la rendición de cuentas este es el trabajo y el resultado de lo que ustedes compañeros hacen todos los días esto no es un trabajo de una persona sino es el trabajo de todos y cada uno de ustedes es la dedicación la constancia y la permanente entrega y la vocación de servicio que tienen en cada uno de estos espacios que generan lo que demuestran los resultados en números pero que generan en realidad lo que es la empatía con la gente con el usuario 30 mil personas es un número bastante considerable pero hoy hablaba con mis compañeros de los 30 mil cuántos en realidad van satisfechos con el servicio que nosotros damos es por eso que invito nuevamente a seguir empeñosos en seguir trabajando en beneficio de la institucionalidad de la seguridad social el seguro social es una institución muy amplia muy noble y que en realidad debemos darle más de lo que nos ha dado la institución a nosotros porque muchas veces las instituciones han venido de más a menos pero lo que tratamos desde la administración que la estoy presidiendo desde el mes de noviembre es generar espacios que permitan la convivencia y el diario vivir que van en beneficio de los afiliados jubilados y pensionistas muestra de aquello que aquí en la unidad médica se han logrado avances importantísimos como rescatar el tema de partidas que entre comillas estuvieron perdidas tenemos que anunciar básicamente que desde el día lunes prácticamente se ha recuperado el tema de un imaginólogo lo cual demuestra que la actividad está constante y permanente las mujeres de la provincia del Carchi y los diferentes cantones ya van a poder realizarse sus exámenes de mamografía lo cual es importantísimo ecografías que antes se derivaban a la provincia de Imbaburra y a Pichín entonces ahora ya lo vamos a poder realizar aquí en la provincia del Carchi vamos a gestionar lo que tengamos que gestionar para poder activar nuevamente el quirófano este es un logro que es de todos pero todos es comprometidos con la institucionalidad con toda cada uno de los procesos que venimos generando desde los diferentes sectores en la dirección provincial del Carchi también estamos ya con un avance del 85% para que los grupos mayores para el programa de enriquecimiento activo se puedan desarrollar en nuestras instalaciones es muestra de aquello de que lo que no se ha hecho mucho tiempo lo podamos lograr pero con iniciativa y sobre todo con apoyo de ustedes mi felicitación compañeros a ustedes por el trabajo y la dedicación muestra de aquellos resultados nuevamente doctora reiterar mi compromiso de seguir trabajando articuladamente con los diferentes directores de las unidades médicas y sobre todo con ustedes que nuestra gestión viene encaminada en el trabajo con Santiago de América enhorabuena por ustedes y que vivirían muchas gracias muchas gracias gracias las palabras del doctor Wilber Ruiz y si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta buenos días con todos solamente quiero felicitarle a la doctora que me permite y a todo el personal que hace el centro de salud y es tu caso pues las gestiones se van viendo de apurito pero se van viendo yo felicito después de haber sido una funcionaria de aquí pues me llega de mucha actitud de mucha alegría que el centro de salud siga funcionando de la mejor alegría yo le felicito a todos mis ex compañeros también muchas gracias muchas gracias tal vez alguna otra intervención en el momento muy buenos días en calidad de presidenta del corpus quiero expresar una felicitación al señor director por las buenas ideas que me trae a usted doctora Jimenita en especial por ese don de gente que tiene porque a veces no es necesario solo los títulos sino tener esa forma esa delicadeza de explicar las cosas de ayudarnos especialmente a nosotros que ya somos adultos mayores y que a veces ya no tenemos la capacidad de entender lo que nos dicen entonces eso es muy agradable que usted busca formas suavecitas de explicar de ayudar y eso es muy grato para nosotros esa es mi felicitación Jimenita siga con su equipo adelante porque yo sé que en ninguna parte del mundo no puede trabajar solo tiene que trabajar en equipo tiene que ser que ayudar asesorar y ver lo mejor para la institución me agradó mucho lo que dijo que se va a rehabilitar el eso para las no para las cirugías porque yo fui una de las pacientes que se hizo aquí una cirugía y en dos días estuve en mi casa tranquilamente entonces eso sí yo lo veo algo muy bueno que uno tenga la facilidad de su casita de pronto transportarse en un taxi hacer su atención y enseguida volver a su hogar eso nomás pues mil felicitaciones para los directivos y a nuestros afiliados pues que aprendamos a mantener nuestro seguro no difamándolo porque yo oigo ah es que ese seguro nos sirve es que ese seguro no más bien apoyando para que más gente se afilie porque eso es lo que nos va a sostener a los que ya salimos si la gente se afilia más hay más ingresos y eso nos va a mejorar una sincera felicitación para todos pues ya los dueños entre comillas que sí sí hagamos buena propaganda en el seguro porque nada ganamos con denigrar a nuestro seguro que en todo caso es por eso muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenos días doctorita y componentes de seguro social de 10 pues traigo un mensaje de bailo terapia una eterna felicitación porque nosotros vemos logros y esfuerzos de quien trabaja de quien lo hace de quien es doctorita como decía doña paulita marina esa calidez humana ese esa delicadeza suya y no solamente de todo el personaje es que así debe ser cuando nosotros somos empleados públicos porque nos debemos a un sueldo y debemos de verdad con esa amabilidad con ese corazón pienso que todos vamos a salir adelante nosotros muchas gracias los diferentes grupos que ustedes nos han informado y a la Charito que es una linda un personaje muy importante y a la doctorita de nariz es igual con su sonrisa con esa carita que tiene no sabe la doctorita pienso que todos los merecidos y las creaciones que se han dado acá continúen con ese ejemplo muchas gracias doctor doctor muy buenos días en nombre de la asociación de jubilados del cantón Tuzcar que tengo el honor de presidir reciba el saludo afectuoso y a la vez le agradecemos por hacernos conocer las labores que hace el centro médico y espero que nos sigan ayudando en bien de nosotros y de la institución muchísimas gracias buenos días señor director y compañeros cuidados una preguntita acerca de la doctora que dos años del paso de la señora doctora Crist bueno optología 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 disculpe esa bonita porque yo ya soy apriado cien años me acuerdo doctor naranjo después para reponer otra vez cinco años después vino la doctora María de la torre después vino la doctora de Cuba y hasta ahora creo que está así eso nomás muchas gracias por su pregunta creo que es muy importante tomando en cuenta que es un evento de rendición de cuentas de lo logrado en el año dos mil veintidós no podemos topar ese tema pero sí queremos decirle que desde que iniciamos nuestra administración y a hoy pues también ya nos decía nuestro señor director uno de los objetivos que está como prioritario es el de incrementar nuestra cartera de servicios a través de las herramientas que tenemos hoy tengo aquí a nuestro médico imaginólogo el doctor Iván Martínez para que le conozcan puede poder decir la recuperación de la vacante en la que logramos integrarle al doctor no fue tarea fácil como ustedes bien dicen llevamos años sin estos profesionales lo cual generó que administrativamente se inactiven esas partidas y para activarlas hoy por muchas situaciones que han cambiado en la dinámica de 10 realmente no es tarea de decir te me activan esta partida y ya no hay que hacer justificativos hay que hacer trámites y es por eso que yo les decía que hemos contado con el doctor Wilber realmente hemos podido viajar hemos podido hacer la gestión y entonces eso es prácticamente el puntal de las buenas intenciones porque nosotros aquí todo queremos hacer pero lo importante es contar con el respaldo no es lo mismo que vaya la directora de la unidad médica que vaya el director provincial que es el dueño de la provincia del IESPA y también soporta nuestros objetivos y eso fue lo que sucedió con la vacante de imaginología y es por eso que hoy ya contamos con la vacante de oftalmología es otro camino a recorrer que ya lo iniciamos y que justo estamos planificando entre la siguiente semana o a más tardar la que viene para ir otra vez a la ciudad de Quito hacer la gestión que corresponde porque efectivamente dentro de nuestro plan está ir escalando de a poquito hasta convertirnos en un centro de especialidades primero y luego volvernos en un hospital del día activando nuestro quirófano pero si les vamos a pedir que nos ayuden a tener paciencia porque así como pasaron años en los que no se había logrado activar esas vacantes así también no dejaremos que pasen años pero si pasarán tal vez unos mesesitos para seguir consiguiendo los objetivos que tenemos pero el compromiso está y esperamos que a corto plazo podamos darles la noticia de que logramos activar nuestro servicio de la tecnología ¿alguna persona también desea hacer uso de la palabra tal vez? bueno si no existe ninguna otra intervención queremos dar extender el agradecimiento sincero a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo y haber compartido con nosotros esta redicción de cuentas queremos pedirles por favor que no abandonen en este momento sus asientos vamos a brindarles un pequeño refrigerio y pues tengan una muy buena tarde muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos